Hemos analizado muchos aspectos, diferentes aspectos, de que no estarían garantizándose el inicio y la continuidad del juicio de darse ahora, como se había suspendido para el día 11, el inicio del juicio. En un principio se evaluaba la posibilidad de que fuera el juicio allá en la localidad de Andalgalá, habido cuenta que casi la totalidad de los testigos son de allá. Después, no hay que soslayar también esto del paro judicial, que a las 10 de la mañana ya se cierran todos los juzgados, los empleados tienen derecho a hacer sus medidas de fuerza, no está garantizada, digo, la continuidad del juicio de que comience y que termine. La vulnerabilidad de la víctima, que es lo primero, que está siendo asistida. También sus compromisos laborales, porque tiene que terminar con esos compromisos laborales que él tenía. Y también los padres de la víctima, uno de ellos ha sido asistido quirúrgicamente en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra. La mamá también se encuentra ahí. Entonces, bueno, son diferentes situaciones. Recordemos también que existe un protocolo que se está haciendo un protocolo de actuación para esta causa en especial, con el Colegio de Psicólogos. Está siendo fortalecido porque ha tenido unas recaídas. Cada vez que se toca el tema, que hay algún acto, y más cuando va a ser un inicio de juicio, que ha estado esperando, la víctima se pone especialmente vulnerable. Sin embargo, está siendo fortalecido. Consideramos que lo mejor sería empezar en febrero con el juicio y también por los testigos que no podrían garantizar su participación por compromisos anteriores y que tienen que estar, por supuesto, porque son todos igualmente importantes. Así que, bueno, va a ser una dilación temporaria nada más, por razones absolutamente justificadas y que se han esgrimido y presentado hoy el... he hecho la presentación correspondiente esta mañana en el tribunal. Estamos a la espera de que el tribunal resuelva. Si no, estamos preparados para el inicio. Sin embargo, sería una lástima que cuestiones ajenas o cuestiones de peso, por supuesto, vayan a entorpecer el normal desarrollo de un juicio que se viene esperando desde hace 10 años. Así que, bueno, ayer estuvimos justamente con la víctima, repito, con el fiscal, con la asistente psicológica terapéutica de la fiscalía, la psicóloga de nombre Soledad, en donde se están evaluando todas las posibilidades, pero garantizar el inicio, la continuidad, el desarrollo normal y la terminación de un proceso largamente esperado. Doctora, ¿cómo lo toma en este caso su asistido, su cliente? Porque es una cuestión, es verdad, hay muchos factores, distancia, medidas judiciales, ¿cómo se lo asiste en estos momentos que se alarga esta espera del inicio? Doctora, fíjese que todo esto acontece para hacer más, para atender las necesidades de la víctima. O sea que él estuvo presente, él también tomó la palabra, él fue quien esgrimió que sería mejor una prórroga para febrero por su papá enferma, por su mamá enferma, por sus actividades laborales que tiene que finalizar y quiere estar presente en todos los días del juicio, por los testigos que algunos dijeron que no, reitero, no pueden ahora. Entonces, a efectos de eso, lo tomó razonablemente, se quedó muy tranquilo, pero sobre todo porque está en un tratamiento intensivo que está atendiendo a esa vulnerabilidad que estuvo presentando, que se encuentra presentando. Así que creemos que febrero va a ser el mejor tiempo para que esto acontezca y esperemos que ya esta situación judicial, que también es de gerevancia, que no es menor, se normalice. Así que no vemos la necesidad de que ahora se ponga en riesgo un proceso sin atender a todas estas situaciones, habida cuenta que febrero también está cerca. Doctora, le cambio un poco de tema con respecto al paro que está realizando el Poder Judicial. ¿Entorpece alguna de las causas, algunos de los trabajos que se necesitan hacer? Bueno, ayer hemos recibido también todos los escritos, las resoluciones de la Corte, que todas las medidas de fuerza que han sido notificadas por los empleados judiciales, del día 4, 5, 6, 7, inclusive, que esto, así lo dice la Corte, se lentiza las actividades, se tienen que reprogramar y bueno, y no vemos o no avizoramos que haya una solución garantizada para ahora o para lo próximo, inmediato. Así que contemplando todo esto, el derecho de los judiciales a hacer sus huelgas, sus paros, que seguramente estarán justificados, vemos que es de considerar, es de considerar y queremos que el juicio, vuelvo a decir, lo más importante es que el juicio contra el sacerdote rasguido inicie, se desarrolle y termine con normalidad, sin ninguna dilación, tanto por parte de la víctima como por parte del victimario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!